Saludos, joven príncipe. Tenemos que hablar. No tengo tiempo para eso. Escúchame, chico. Esta tierra está perdida. La sombra ya ha caído y nada de lo que hagas puede cambiarlo. Si quieres salvar de verdad a tu pueblo, guíales hasta el otro lado del mar, hacia el oeste. ¿Huir? Mi sitio está aquí y mi único objetivo es defender a mi pueblo. Veo que ya has tomado tu decisión. Solo recuerda que cuanto más te esfuerces en acabar con tus enemigos, más rápido pondrás a tu gente en sus manos. Siento haberme ocultado, Arthas. Solo quería... No lo digas. He percibido un enorme poder en él, Arthas. Quizás tenga razón. Quizás sí sepa lo que ocurrirá. Nada de lo que diga me hará abandonar mi patria, Jaina. No me importa si ese loco ha visto el futuro. Vamos. Me alegro de que hayas podido venir, Uther. Controla tu tono cuando te dirijas a mí, chico. Serás el príncipe, pero yo todavía soy tu superior como paladín. Como si pudiera olvidarlo. Escucha, Uther. Hay algo que debes saber sobre la plaga. Oh, no. Hemos llegado tarde. Toda esta gente ha sido ya infectada. Puede que ahora parezcan normales, pero que se transformen en muertos vivientes es solo cuestión de tiempo. ¿Qué? Hay que purgar toda la ciudad. ¿Cómo puedes siquiera pensarlo? Tiene que haber otra opción. Maldición, Uther. Como tu futuro rey, te ordeno que purgues esta ciudad. Todavía no eres mi rey, chico. Y tampoco obedecería esa orden si lo fueras. ¿Tengo que considerarlo como un acto de traición? ¿Traición? Has perdido el juicio, Arthas. ¿Tú crees? Lor Uther, en virtud de mi derecho de sucesión y de la soberanía de mi corona, os relevo del mando y suspendo del servicio a vuestros paladines. Arthas, sencillamente no puedes... Ya está hecho. Aquellos de vosotros que todavía queráis salvar esta tierra, seguidme. Los demás, fuera de mi vista. Acabas de sobrepasar un límite terrible, Arthas. Jaina. Lo siento, Arthas. No quiero presenciar lo que vas a hacer. ¡Di la palabra! Sí, mi Lord. ¿Hay algún peligro? Por supuesto. ¿Hay algún peligro? Claro. ¿Otro bajón? Por mi padre, el rey. No es necesario hacer una reverencia. Listo para la acción. Estúpido bellaco. ¿Otro bajón? Entonces, allá voy. No es necesario hacer una reverencia. No es necesario hacer una reverencia. ¿Qué necesitas? A sus órdenes. Te he estado esperando, joven príncipe. Soy Valganis. Valganis. Como puedes ver, ahora tu pueblo es mío. Y ahora, convertiré esta ciudad casa por casa. Hasta que la llama de la vida se haya apagado. Para siempre. No te lo permitiré. No te lo permitiré, Valganis. Prefiero que estas gentes mueran a mis manos a que sean tus esclavos en la muerte. No es necesario hacer una reverencia. No es necesario hacer una reverencia. ¿Más trabajo? Se necesita más oro. ¿Qué es eso? ¿A trabajar? Bien. Sí, mi señor. Listo para la acción. Bien. Sí, mi señor. ¿Hay algún peligro? Por supuesto. ¿Evidencia? Un plan sólido. Lucho por la... Por mi padre, el rey. Por mi padre. El rey. No tienes remedio. Estúpido bellaco. No es necesario hacer una reverencia. Ha llegado la justicia. Edificio terminado. Edificio terminado. Estúpido bellaco. Ha llegado la justicia. Por mi padre, el rey. Lucho por la luz. ¿Un vestido? La clara. Estúpido bellaco. Por el honor. Por supuesto. Edificio terminado. Sí, mi señor. Sí, mi señor. Sí, mi señor. La luz es mi fuerza. Señor. No es necesario hacer una reverencia. ¿Hay algún peligro? No es necesario hacer una reverencia. ¿Qué necesitas? La luz es mi fuerza. Bien. Sí, mi señor. Bien. Claro. Sí, mi señor. No es necesario hacer una reverencia. Claro. Lucho por la luz. Un plan sólido. No es necesario hacer una reverencia. No tienes remedio. ¿Sí, Milo? ¿Qué? Bien. ¿Qué es eso? Sí, mi señor. Entonces, allá voy. Sí, mi señor. No es necesario hacer una reverencia. Claro. Por mi paz. El rey. Ha llegado la justicia. Nuestro pueblo está bajo asentio. ¿Qué? ¿Más trabajo? Sí, Milo. ¿Más trabajo? Edificio terminado. No es necesario hacer una reverencia. No es necesario hacer una reverencia. Por el honor. ¿Qué es eso? ¿Más trabajo? ¿Qué es eso? Actualización completada. ¿Qué? Sí, Milo. Muy bien. Edificio terminado. Sí, mi señor. Vivo una vez más. Estúpido bellaco. Claro. Pero... ¿Hay algún peligro? No es necesario hacer una reverencia. ¿Hay algún peligro? Ha llegado la justicia. No es necesario hacer una reverencia. Di la palabra. Lucho por la luz. ¿Hay algún peligro? No es necesario hacer una reverencia. Por el honor. ¿Qué? Entonces allá voy. Bien. Entonces allá voy. Moridia. Bien. ¿Sí, Milo? Actualización completada. Sí, mi señor. No es necesario hacer una reverencia. No tienes un remedio. Actualización completada. Por mi padre, el rey. Estúpido bellaco. No tiene un terminado. No es necesario hacer una reverencia. Por mi padre, el rey. Lucho por la luz. Investigación finalizada. ¿Hay algún peligro? Estúpido bellaco. Por mi padre, el rey. Edificio terminado. La luz es muy fuerte. Lucho por la luz. No es necesario hacer una reverencia. Por el honor. ¿Qué? Entonces allá voy. Muy bien. Sí, no es necesario hacer una reverencia. Claro. Edificio terminado. Por el honor. Claro. Por supuesto. Claro. Por el honor. Actualización completada. Por supuesto. Claro. Por el honor. Por supuesto. Un plan sólido. Nuestro pueblo está bajo asedios. Edificio terminado. Investigación finalizada. No es necesario hacer una reverencia. No es necesario hacer una reverencia. Sí, ¿no? ¿Qué es eso? Bien. Listo para la acción. No es necesario hacer una reverencia. No es necesario hacer una reverencia. ¿Hay algún peligro? Yo no es necesario hacer una reverencia. ¿Más trabajo? ¿Qué? La luz es mi fuerza. Actualización completada. Construye más granjas. Investigación finalizada. ¿Sí, Milo? ¿Qué es eso? ¿Sí, mi Lord? Sí, mi señor ¿Qué es eso? Investigación finalizada Muy bien Sí, mi señor Bien Muy bien Claro Lucho por la luz Siente mi cólera Por mi padre, el rey Un plan sólido La luz es mi fuerza No tienes remedio Por supuesto No es necesario hacer una remedio Edificio terminado Claro Por el honor Claro Un plan sólido ¿Sí, mi Lord? Sí, mi señor Bien Sí, mi señor Investigación finalizada ¿Más trabajo? Entonces, allá voy ¿Qué es eso? Bien Edificio terminado ¿Qué? Listo para la acción Entonces, allá voy Bien Entonces, allá voy Sí Lucho por la luz Por el honor No es necesario hacer una reverencia Siente mi cólera La luz es mi fuerza Por mi padre, el rey Sí, mi señor No es necesario hacer una reverencia Ha llegado la justicia Claro Edificio terminado Por mi padre, el rey Un plan sólido Por supuesto Un plan sólido Por supuesto Claro Edificio terminado Por el honor ¿Qué necesitas? Bien Claro Actualización completada Edificio terminado Se necesita más oro Se necesita más oro Lucho por la luz La luz es mi fuerza Di la palabra Bien Sí, mi señor Nuestro pueblo es de abajo asedio ¿Qué necesitas? ¿Qué es eso? ¿Qué? Edificio terminado ¿Qué es eso? Bien ¿Hay algún peligro? ¡Atacan a nuestras fuerzas! ¿Nuestra voz? ¿Qué es eso? Sí, mi lo Supongo que puedo La luz es mi fuerza Lucho por la luz ¿Qué es eso? Muy bien No es necesario hacer una reverencia ¿Eminencia? Investigación finalizada No es necesario hacer una reverencia Ha llegado la luz ¿Qué es? ¡Órdenes! ¿Órdenes? ¿Qué? Entonces allá voy Muy bien ¡Atacan a nuestras fuerzas! Entonces allá voy ¿Hay algún peligro ¿Hay algún peligro? Por los raeros No es necesario hacer una reverencia ¿Hay algún peligro? Siente mi cólera No es necesario hacer una reverencia No es necesario hacer una reverencia ¿Hay algún peligro? Lo juro Espero tus órdenes Por el rey Por el rey Lucho por la luz Lucho por la luz ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, mi señor ¿Qué es eso? No es necesario hacer una reverencia ¿Hay algún peligro? Lucho por la luz Ha llegado la justicia No es necesario hacer una reverencia Por el honor Lucho por la luz No es necesario hacer una reverencia Por mi padre El rey Por mi padre El rey Por mi padre El rey ¿Más trabajo? ¿Qué? Vivo una vez más Fuerza ¡Claro! Por mi padre El rey Ha llegado la justicia Estúpido Estúpido Bellaco Por mi padre El rey Hay algún peligro Por el honor Sí, mi lord Más trabajo Sí, mi lord Entonces allá voy Más trabajo Sí, mi lord Sí, mi señor ¿Qué? Sí, mi lord Más trabajo No es necesario hacer una reverencia No es necesario hacer una reverencia Por supuesto La luz es mi fuerza Edificio terminado Un plan sólido Siente mi cólera No tienes remedio Lucho por la luz Espero tus órdenes Claro ¿Qué es eso? Sí, mi lord Muy bien ¿Qué? Se necesita más Ataca con nuestras fuerzas No es necesario hacer una reverencia Un plan sólido La luz es mi fuerza ¿Hay algún peligro? Lucho por la luz Siente mi cólera Estúpido Bellaco Por mi padre El rey Ha llegado la justicia Siente mi cólera Estúpido Bellaco Claro Un plan sólido Por mi padre El rey Señor ¿En el día? Sin duda alguna Actualización completa Sí, mi lord No es necesario hacer una reverencia Por su honor Señor ¿Eminencia? Señor Lo juro Ahora mismo Ataca con nuestras fuerzas Sí, mi lord Lo juro A sus órdenes Sí, mi lord Ahora mismo A sus órdenes Evidentemente Por el rey Por el rey Voy a por ti Sin duda alguna ¿Qué es eso? Espero tus órdenes A sus órdenes Ahora mismo Ataca con nuestras fuerzas Por el rey Es necesario Hacer una reverencia Hay algo Lo juro Ahora mismo ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? Bien Sí, mi lord No puedo construir ahí Bien A sus órdenes Lucho por la luz No es necesario Hacer una reverencia ¿Eminencia? Sin duda alguna Se necesita más oro Edificio terminado Se necesita más oro Se necesita más oro ¿Hay algún peligro? La luz es mi fuerza Lucho por la luz No es necesario Hacer una reverencia Estúpido bellano No tienes remedio Ha llegado la justicia ¿Hay algún peligro? Claro Edificio terminado Señor Seid, mi lord A sus órdenes La luz es mi fuerza Seid, mi lord ¿Hay algún peligro? Señor Ahora mismo Lucho por la luz Un plan sólido Seid, mi lord No es necesario Hacer una reverencia A sus órdenes Lucho por la luz Seid, mi lord No es necesario Hacer una reverencia Señor Seid, mi lord No tienes remedio ¡Hasta la muerte! ¡Nuestro fuego está bajo asedio! Señor A sus órdenes La luz es mi fuerza No es necesario Hacer una reverencia Evidencia Hay algún peligro Ha llegado la justicia Por el honor Por supuesto No es necesario Hacer una reverencia Un plan sólido Claro Atacan a nuestras fuentes Por el honor Investigación finalizada Claro No tienes remedio Por mi padre El rey ¿Qué es eso? Entonces Allá voy Se necesita más Lucho por la luz No es necesario Hacer una reverencia Por mi padre Por mi padre El rey Estúpido bellaco Siente mi cólera Por mi padre El rey Por mi padre El rey Estúpido bellaco Ha llegado La justicia No tienes remedio Ha llegado La justicia Por supuesto Un plan sólido Claro Se necesita más oro Espero tus órdenes Se necesita más oro Señor La luz es mi fuerza No tienes remedio Estúpido bellaco ¿Eminencia? Señor No es necesario Hacer una reverencia No es necesario Hacer una reverencia ¿Hay algún peligro? Por mi padre El rey Estúpido bellaco Siente mi cólera Estúpido bellaco Siente mi cólera Ha llegado La justicia Es necesario Hacer una reverencia Siente mi cólera Actualización completa Ha llegado La justicia Siente mi cólera Por mi padre El rey Un plan sólido Por supuesto Un plan sólido Claro Actualización completa Siente mi cólera Espero tus órdenes No es necesario Hacer una reverencia Por mi padre El rey Ataca con nuestras fuerzas No es necesario Hacer una reverencia A sus órdenes Señor Eminencia Sin duda alguna Por el rey Señor A sus órdenes Ataca con nuestras fuerzas Voy a por ti Si Hasta la muerte Espero tus órdenes Ataca con nuestras fuerzas Señor Yo lo juro A sus órdenes Señor Ahora mismo Ataca con nuestras fuerzas No es necesario Hacer una reverencia Por supuesto Ha llegado La justicia Investigación finalizada No es necesario Hacer una reverencia Un plan sólido Por supuesto Por mi padre El rey ¿Más trabajo? ¿Qué? ¿Más trabajo? ¿Qué es eso? Muy bien Sí Espero tus órdenes Se necesita más oro ¿Qué? Se necesita más oro ¿Qué es eso? Sí Mi señor Bien A sus órdenes Más trabajo Se necesita más oro Se necesita más oro Se necesita más oro Entonces allá voy Muy bien No es necesario Hacer una reverencia Ha llegado la justicia Por mi padre El rey No tienes remedio Por mi padre El rey Por el honor Estúpido bellaco Se necesita más oro Sí Sí, mi lord ¿Hay algún peligro? Por mi padre El rey Por mi padre El rey No tienes remedio Claro No es necesario Hacer una reverencia ¿Qué es eso? Sí, mi lord Bien Sí, mi señor ¿Hay algún peligro? No es necesario Hacer una reverencia Nuestro pueblo está bajo asedio Señor Sin duda alguna A sus órdenes Por el rey Señor Hasta la muerte Edificio terminado ¿Qué es eso? Entonces allá voy Edificio terminado Sí, mi lord Voy a por ti Por el rey Voy a por ti La luz es mi fuerza ¿Hay algún peligro? Eminencia A sus órdenes Sí, mi lord Entonces allá voy Más trabajo Bien Ataca a nuestras voces No es necesario Hacer una reverencia ¿Hay algún peligro? Sí, mi lord Se necesita más oro No es necesario Hacer una reverencia Actualización completada Lucho por la luz ¿Hay algún peligro? Investigación finalizada Ha llegado la justicia Por mi padre El rey Por supuesto Ha llegado la justicia No tienes remedio No es necesario Hacer una reverencia Otro bajar A sus órdenes ¿Hay algún peligro? Por mi padre El rey Ha llegado la justicia No tienes remedio Lucho por la luz No es necesario Hacer una reverencia Siente mi cólera No es necesario Hacer una reverencia ¿Hay algún peligro? ¿Hay alguien herido? La luz Es mi fuerza No es necesario Hacer una reverencia Por mi padre El rey Por mi padre El rey Por el honor Siente mi cólera La luz es mi fuerza Sí, miro Vamos a acabar con esto Ahora mismo, Malganis Solo tú Y yo Bonitas palabras Por desgracia para ti No se robará aquí Tu viaje Apenas acaba de empezar Joven príncipe Reúne tus fuerzas Y ve a mi encuentro En la tierra ártica De Northrend En ese lugar Saltaremos cuentas Y en ese lugar Te será revelado Tu verdadero destino Maldito seas Malganis Te perseguiré hasta los confines de la tierra Si es necesario ¿Me oyes? ¡Hasta los confines de la tierra! 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 ¡Hasta los confines de la tierra!